Usted está con orden de detención al llamamiento del cerraje de su domicilio. ¿Cómo está? ¿Eso usted está detenido? ¿Por qué te están deteniendo? ¿Por qué te están deteniendo? ¿No sabe? Así cayeron los temibles de Nuevo Cañete. Una banda criminal que desde el año 2010 se dedicaba al tráfico de terrenos, la extorsión y la tenencia ilegal de armas en el valle de Concon, Topara, ubicado entre los kilómetros 167 y 170 de la Panamericana Sur. En este mega operativo ejecutado durante la madrugada, intervinieron más de 700 policías y 47 fiscales. En total, fueron 26 las personas detenidas, entre ellas Angélica Arata Tazo, prima del expresidente Ollanta Humala Tazo. ¿Es injusto esta detención? ¿Sí? ¿Por qué te están deteniendo? 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 Bueno, este... ¿Es injusto esta detención, señora? Ella ha sido gobernadora durante el periodo de Humala, en el 2013. Ahora era una funcionaria de Nuevo Cañete. Y ha sido detenida porque ha sido ubicada como parte de la organización en función del conjunto de trabajos que se han hecho por parte de la policía, ¿no? El comisario de Nuevo Cañete, comandante de la Policía Nacional, Gregory Silva Alvarado, también es acusado de integrar esta banda dedicada al tráfico de terrenos. Así también, el ex subprefecto de Cañete, Elías Guayamares. ¿El tráfico de tierras? No, 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 de ninguna manera. No hay crimen organizado en el mundo si no hay colusión de autoridades corruptas. Eso es parte de la historia del mundo, de todo el mundo. En el caso de los terrenos, ellos necesitan complicidad de autoridades que les legitimen. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, indicó que este mega operativo, donde se intervinieron 30 viviendas, se venía preparando desde hace un año. Se incautaron armas de fuego, una granada y tres millones de soles en efectivo. En varios lugares se ha encontrado abundante dinero en efectivo. El estimado hasta ahora es tres millones de soles aproximadamente. Nunca habíamos encontrado tanto dinero en efectivo en algún lugar de los 85, 84 mega operativos que hemos hecho en el país. Dos millones fueron hallados en esta casa, cuya propietaria detenida fue María Rivadeneira Yactayo, una dirigente vecinal que ocupaba el cargo de tesorera de la asociación Nuevo Cañete. El cabecilla de los temibles de Nuevo Cañete es Edilberto Avendaño Romero, conocido como el viejo Avendaño. Él, junto a los otros detenidos, fueron derivados a la sede de seguridad del estado en Lima. En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que la fiscalía cuenta con todas las pruebas, que demuestran que los detenidos se dedicaban a la extorsión y usurpación de terrenos. Los temibles de Nuevo Cañete permanecen detenidos en la sede de seguridad del estado. La fiscalía ha solicitado que se declare fundada la detención preliminar con el plazo de 15 días.